Empresarios transportistas del municipio de Celaya insisten en que se dé un aumento al pasaje del transporte público. Así lo señaló el secretario del Ayuntamiento, Vicente Caracheo. Esto fue lo que dijo. Hay peticiones formales, ha sido uno de los temas específicos que hemos platicado con ellos de manera individual. Han tenido a bien inclusive generarnos fichas técnicas de cómo ha sido desde la perspectiva de cada una de las empresas y las rutas que atienden o explotan, cómo ha sido el rendimiento y lo tenemos claro y ha sido un tema con el que nos hemos sentado a platicar. Pero sí hay una petición unánime de que tiene que reconsiderarse el aumento. Yo, como son pláticas previas, son estudios que se están haciendo y es opinión de ellos, me gustaría mejor esperar para no caer en un tema de subjetividad. Luis García, Zona Franca.